Comida. ¿Cuánto sabes del planeta Tierra? ¿Qué prefieres? ¡Uh! ¡Veamos un qué prefieres! Y aquí vamos con un nuevo qué prefieres. Vamos. Ajá. A ver. Primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en el pasado o vivir en el futuro? Nah, vivir en el futuro. O sea, 100% vivir en el futuro. ¿Qué prefieres? ¿Tener una mascota que pueda hablar o tener un libro que responda a todas tus preguntas? ¡Uy! ¡Verga! Es que... Es que si quiero una mascota, ¿qué sepa hablar? Es que a veces saber tanto no es bueno. ¡Verga! El libro, el libro. Ya luego preguntaré al libro cómo hago que mi mascota hable. Y ya veo qué pedo. ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida segura pero aburrida o tener una vida llena de aventuras pero peligrosa? Segura y aburrida. ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida lujosa en la ciudad o tener una vida simple en el campo? Vida lujosa en la ciudad, no me jodas. La mayor vida... O sea, es que no. Es que... Una vida simple en el campo, ¿no? ¿Ser capaz de volverse invisible? Yo quiero ser invisible al chile. O sea, yo sé que volar está chido y todo, pero es que... Yo creo que ser invisible podrías hacer más cosas y escuchar y estar en lugares y, ¿sabes? Está chido. Mientras que ser... O sea, si vuelas, si vuelas, el problema de volar es que luego la gente te ve volar y te agarran y eres un bicho raro. Si eres invisible, te puedes enterar de los chismes. Lo malo es que tienes que tener cuidado cruzando la calle. No voy a hacer que te pisen. ¿Tener una biblioteca privada o tener un cine privado? ¿Cine privado? O sea, ¿para qué quiero una biblioteca con un montón de libros? Si realmente compro un libro y luego nunca lo leo. ¿Halarro? ¿Perder la capacidad de leer o perder la capacidad de hablar? ¿Verdad la capacidad de hablar? No importa si no leo. Aunque no podría... Bueno, sí podría ser streamer, pero con el talc nada más o con alguna huevada. Ahora, ¿cómo lo configuro si no puedo leer? No tengo ni puta idea. ¿Ser capaz de hablar con los muertos o ser capaz de predecir el futuro? Uy. Quiero predecir el futuro. La verdad me da miedo eso de hablar con los muertos. Sí. Cien por ciento. ¿Qué prefieres? ¿Ser extremadamente inteligente o ser increíblemente hermoso? Prefiero ser increíblemente hermoso. Ser inteligente es una tertulia. Es horriblemente deprimente. Hola, Trix. ¿Tener una familia numerosa o tener solo un hijo? No, pues un hijo, güey. ¿Qué onda? Hola, Rezna, güey. Buenos días. ¿Ser reconocido mundialmente por un acto heroico o vivir anónimamente con una fortuna inmensa? Anónimamente por una fortuna inmensa. Estoy bien con esa. Hola, Gus. ¿Qué prefieres? ¿Tener un dragón como mascota o tener un robot doméstico ultra avanzado? ¿Un dragón, güey? ¿Un dragón? Es un pinche dragón. Yo quiero el dragón. ¿El dragón? O sea, me da la madre del robot avanzado. ¿Vivo sin películas? Vivo sin películas, la verdad. Porque la música no puedo sin ellas y me gustan los soundtracks y así. Pero las pelis... Ahora, si vives sin película, o sea, si vives sin música, técnicamente podrías ver las pelis para escuchar la música y los soundtracks, ¿sabes? O sea, es decir, si quiero escuchar X canción, por ejemplo, pongo Megamente y ya escucho la de... la de Megamente. Ya se me olvidó cuál era, pero ahí está. No, lo harías muteado. Ser un héroe desconocido, no quiero ser un villano. Uy, es que la de escalar para esta chida. Pero caminar sobre el agua debe ser divertido también. Aunque para qué querría caminar sobre el agua. Aunque técnicamente si caminaras sobre el agua podrías... Bueno, no, no está tan fácil, ¿no? O sea, podrías cruzar todo el océano caminando así. Pero lo malo de eso es que técnicamente igual pueden salir cosas del agua y matarte. Entonces, sí, no creo que sea tan buena idea. Creo que es mejor escalar paredes. Sí, elijo escalar paredes. Hola, Joel. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hasta que llega... Sí, sí. Una tormenta. ¿Ser una celebridad o ser el mejor amigo de una celebridad? Prefiero ser el mejor amigo de una celebridad. Bueno, Joel, gracias por estos dos meses. La B, güey. Es ser una celebridad. No sé, A. ¿Qué prefieres? ¿Tener un Apple Vision Pro o adoptar este perro? Adoptar al perrito. Ay, pero es que no puedo tener perritos. Ya tengo cuatro gatos. Bueno, el Apple Vision Pro. Ni modo, güey. Es lo que hay. Híjole. Yo quería, güey, pero... Es que... Joel, gracias por estos dos meses. Bienvenido. Estar siempre vestido en pijamas. Nah, siempre en pijama. Estoy feliz con eso. Casi siempre soy la segunda. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un submarino o vivir en una estación espacial? Estación espacial 100%. Aunque técnicamente el espacio es igual de terrorífico que estar debajo del mar. Porque imagínate que te quedas varado y frotando y no puedes hacer nada, no, no. Si haces así, tampoco te vas a ir atrás ni adelante a menos de que sueltes algo. Y no, hay audios muy turbios de gente que se queda flotando. Hola, Rikmas. ¿Nunca sentir frío o nunca sentir calor? Nunca sentir calor. Aunque siento que eso... Bueno, ¿calor hirviendo? Uy, es que no sé. ¿Nunca sentir frío? Como que tampoco. Pero es que el calor es muy asqueroso. Pero es que a veces da gustito el calor, ¿sabes? A veces sientes tanto frío que dices, ay, qué gustito calorcito, ¿sabes? No sé, ¿ah? Nah, pero prefiero calor. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en eterna oscuridad o vivir en eterna luz? Eterna luz. Eterna oscuridad es muy deprimente. ¿Qué prefieres? ¿Ser rico y triste o ser pobre y feliz? Rico y triste, la verdad. O sea, tipo, me voy a entestecer comprando una Play y viajando por el mundo. Voy a viajar por el mundo, pero triste, ¿sabes? O sea, con billetes así, güey. Ay, qué bonito Japón. Pero me siento muy mal, güey. Por favor, señor, me da dos tereyaques. Muchísimas gracias. Ay. O sea, el chile. ¿Huele que ser? Ser un genio en ciencia. 100%. Por lo menos podría hacer cosas. Hasta que me silencie por algún descubrimiento. ¿Estar atapado en un videojuego o estar en el mundo real? No, pues estar en el mundo real. ¿Cuál es el punto de un videojuego? ¿Qué prefieres? ¿Perder la capacidad de llorar o perder la capacidad de reír? Prefiero perder la capacidad de llorar. Reír es muy triste. ¿Ser el mejor jugador en un equipo perdedor o ser el peor jugador en un equipo ganador? Pues ya soy las dos. Esa soy yo en Valorant, güey. El mejor jugador del equipo perdedor y el peor jugador del equipo ganador. Chinga, además. Soy ese en Valorant. Hola, Artura. No, pues prefiero ser el peor jugador del equipo ganador, la verdad. Porque eso significa que el equipo ganador todos hicieran mejor que el otro equipo, incluyéndome aunque yo sea la peor. Hola, Matías. Hola, Elias. ¿Tener una casa junto al mar o tener una casa en las montañas? Junto al mar. Hola, Matías Nutrita. Bienvenido, Elias Tuz. ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de cambiar tu apariencia o ser capaz de cambiar tu edad? Pues cuando cambies tu apariencia no cambies cómo te ves. No tiene mucho sentido esta pregunta, pero... Supongo que copiar apariencias. Pues yo digo que ser capaz de cambiar mi apariencia. Ser famoso cuando estás vivo y olvidado después de tu muerte o ser desconocido durante tu vida, pero famoso después de tu muerte. Ah, pues la primera. Total. Estar atrapado en un ascensor o estar atrapado en un puente colgante. A la mierda. No, en un ascensor estoy mejor. Gracias. Un ascensor. ¿Ser capaz de controlar el tiempo o ser capaz de controlar la mente de las personas? Esa está buena. Me recuerda a Hombrel Academy donde hay una morra que puede básicamente mentir y generar cualquier tipo de rumor. Y está interesante. Pero pues no está tan chido, ¿sabes? Y luego capaz de controlar el tiempo. Yo creo que controlar el tiempo está más divertido. ¿Qué prefieres? ¿Tener piel que cambia de color según tus emociones o tener cabello que crece instantáneamente cuando mientes? ¡Uy, el del cabello! Podría hacerme absolutamente el corte que yo quiera. Y si me arrepiento y no me gusta, empiezo a mentir como una desgraciada. Así. Sí, 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 sí. Y automáticamente ya tengo el pelo de nuevo largo y me lo puedo cortar de nuevo con el corte que yo quiera. ¡God! Me encanta. ¿Puedo mentir para probar nuevos looks? ¿Qué prefieres? ¿Vivir sin amor o vivir sin dinero? Pues es que vivir sin dinero está culero, güey. Hola, Don Con. En esta sociedad eso no funciona, güey. ¿Bajo un puente? No. O sea, bueno, bajo un puente pero con el amor de mi vida. ¿Se imaginan? ¡Ah, jole! No, no, no. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un mundo sin mentiras o vivir en un mundo sin odio? Mmm... 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 Vivir en un mundo sin odio. Sin pedos. ¿Qué prefieres? ¿Vivir una vida sin dolor físico o vivir una vida sin dolor emocional? Sin dolor emocional. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Vivir sin tecnología o vivir sin amigos? Ja, ja, ja. Güey, ya golazos. Güey, ya está, Santiago. Buenos días. Vivir sin amigos. ¿Qué prefieres vivir sin amigos? Ya... ¿Ser el primero en tu clase o estar de vacaciones todo el tiempo? ¿Estar de vacaciones todo el tiempo? Pues obviamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Nunca poder gritar o nunca poder susurrar? Prefiero nunca poder susurrar. ¿Qué prefieres? ¿Estar constantemente rodeado de ruido o estar constantemente rodeado de silencio total? Ruido. Me acostumbraría en algún momento. ¿Qué prefieres? ¿Tener piernas tan largas como tu cuerpo o tener brazos tan largos como tu cuerpo? A la verga. Pero eso no es un poco contradictorio. O sea, si tú... O sea, si tú tienes las manos tan largas como tu cuerpo, básicamente es desde los hombros hasta tus pies. Pero si tus piernas son tan largas como tu cuerpo y tu cuerpo son tus piernas, significa que cada vez que tu pierna aumente 30 centímetros, necesita aumentar 30 centímetros para hacerse más grande en función de tu cuerpo. Pero al mismo tiempo van a aumentar otros 60 centímetros y así vas a crecer infinitamente las piernas porque jamás tus piernas se terminan de adaptar a tu cuerpo porque tus piernas componen tu cuerpo. ¿Sí se entendió? Hola, Gus. O sea, cuerpo. Ajá. Sí, el hueso, ¿no? La altura. Pues igual. Pero tipo, ¿tú cómo crees que se hace a la altura? Pues con los huesos. Yo a las 3 a.m. Cuerpo es tronco y cabeza. 100%. Ah, bueno. Pues prefiero las piernas tan largas como el cuerpo. Hola, Beji. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bienvenido. Gracias por esos invitazos. Y gracias a Joel por esos dos meses. Bienvenido, Joel. ¿Qué onda? ¿Qué tal la vida? Y gracias por apoyar. No se entendió porque no lo entendiste y flaseaste. Si mides 1.50, asume que tus brazos y o piernas serían de esa medida y ya. Sí, pero entonces ya no medirías 1.50, sino que tus piernas medirían 1.50, ¿ok? Entonces eso significa que luego haces 3 metros. Por lo tanto, tus piernas ya no son del tamaño de tu cuerpo. Entonces tendrías que medir 3 metros más. Y entonces tus piernas crecen 3 metros y alcanzas a medir 6 metros. Pero luego resulta que tus piernas todavía no son tan largas como tu cuerpo. Entonces, ¿me explico? Entonces creces otros 6 metros. Y entonces cuando creces otros 6 metros y midas 12 metros, resulta que tus piernas no te alcanzaron. Porque tus piernas midan 6 metros y no 12. Pero contando que solo sea el tórax y la cabeza. Tener un botón de pausa, tener un botón... No, un botón de pausa. Me gusta el botón de pausa. Botón de pausa 100%. O sea, a veces solo uno ocupa pausa y seguir durmiendo otras 7 horas y luego ya... Hola, buenos días. ¿Ler tus sueños o leer los pensamientos de otras personas? ¿Leer los pensamientos de otras personas? Me da curiosidad saber qué piensa la gente. Siento que sería lo peor del mundo, pero está bien. Hola, Roberto. ¿Nunca envejecer físicamente o nunca envejecer mentalmente? Nunca envejecer mentalmente. Hola, Jordan. ¿Vivir en un mundo sin guerra o vivir en un mundo sin hambre? Sin guerra. Aunque técnicamente la guerra es ocasionada por la búsqueda de los instintos básicos. Que es básicamente el miedo a quedarse sin recursos. Y entonces tener pobreza y hambre y esas cosas. Y falta dinero y... ¿Qué prefieres? ¿Tener el poder de curación o tener el poder de destrucción? Ah, curación. ¿Tener el poder de curación o tener el poder de destrucción? O sea, obviamente curación. ¿Qué, güey? Déjenme ser. Bueno, Tabas. ¿Ser capaz de volar pero solo a 3 metros por hora o ser capaz de correr a 100 metros por hora? ¿Por hora? Quiero correr a 100 metros por hora. Espera, ¿cuántos son 100 metros por hora? Mucho, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre llegar 20 minutos temprano? Prefiero llegar siempre 20 minutos temprano, obviamente. ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de convertir cualquier objeto en oro o curar cualquier enfermedad con el tacto? Uh, curar enfermedad con el tacto. Porque entonces me haría una médica millonaria. Literalmente podría abrir mi consulta. Te curo cualquier enfermedad. Tú dame 5 dólares. ¡Vámonos! Hasta que me silencien. Porque cura el cáncer. Pero bueno, vamos. Bueno, Trixer. ¿Qué prefieres? ¿Nunca tener que dormir de nuevo o nunca tener que comer de nuevo? Nunca tener que dormir de nuevo. No, nunca tener que comer de nuevo, la verdad. No, no, mejor la de comer. International Bici, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, International Bici. Muchas gracias. Gracias mucho. Poder viajar a todos lados gratis, poder comer en todos lados gratis. Sí. O sea, es que la comida siempre la vas a necesitar. La comida siempre va a ser un gasto diario. Viajar es un gustito. La comida no. O sea, ¿sabes lo que cuesta luego viajar y pagar la comida y así? No. O sea, estábamos diciendo que podría comer absolutamente lo que quisiera gratis en cualquier lugar. En mi vida diaria, sin necesidad. Es que también cuando viajas mucho, te cansas de viajar, ¿sabes? Es que ya estábamos. No.